Empezamos a repasar los goles del fin de semana, lo que dejó la tercera fecha, Juan. Exactamente, con muchos goles lindos y algunos partidos que llaman la atención. Una nueva derrota, como decíamos en el comienzo, de Racing, que no para de sorprendernos. Mientras tanto, comenzaba el viernes con el triunfo también contundente de Arsenal sobre Olimpo de Bahía Blanca. Fue 3 a 1 Ramiro Carrera, Julio Furch, que no lo grita por su pasado en Olimpo de Bahía Blanca. Iván Marcón en contra de su propia valla, dándole el descuento a Olimpo. Y va a llegar el 3 a 1 definitivo para los del viaducto, a través de la concreción de Damián Pérez. Tres puntos muy importantes para Arsenal de Sarandí, que generalmente cuando cae, golazo. Este es uno de los mejores goles de la fecha, sin ninguna duda. El gol de penal para que Colón derrote a Quilmes 1 a 0, con Tito Ramírez. La goleada de Gimnasia es Grima La Plata, que debe un partido y manda en el campeonato. Atención con Gimnasia, que se transforma en opción importante. Digo, no sé si para pelear hasta el final, pero el arranque es muy, pero muy bueno. Bueno, Rassic, los dos primeros goles. El primero con la complicidad de Paulo Ferrari. El defensor de Rosario Central, Franco Niel. Ex Gimnasia es Grima La Plata, el descuento para los rosarinos. Y allí Fernández para marcar el 3 a 1 definitivo del Lobo. El partido de la polémica por lo que se generó en la... O en realidad por lo que generó Caruso Lombardi, ¿no? Contra Juan Antonio Pizzi, se lo devolvió y lo terminó con un moñito, ¿no? Porque fue goleada del bicho de la paternal. Barrasa, Bollero, Rodrigo Gómez. El 3 a 0 de Argentinos sobre San Lorenzo en el nuevo gasómetro. Así todo San Lorenzo va a ser un equipo que va a pelear hasta el final de este torneo. No me cabe ninguna duda. Newells empató con Belgrano de Córdoba. Fue 0 a 0. Lo que decíamos, muy lindos goles. Dos de Araujo para la victoria de Tigre sobre la Academia. Marcó el primero, el segundo también del ex-Boca. El hombre que pedía gritos primera división, continuidad, se la dio Tigre. Y así está pagando con goles, como pagó San. Sí, no hay peor cuña que la del mismo palo. Lo sufrió Racing y ahora lo sufre en su propio arco. Rodrigo de Pol y este verdadero golazo para Racing. Riquelme a modo de penal dentro del área. Para el 1 a 0 de Boca. Ahí va a llegar el descuento a través de Lucas Albertengo. Insúa le va a dar la alegría en el campeonato en la bombonera. Este fue un golazo por la jugada colectiva. El torneo que tiene entonces allí a Boca ganando su primer partido. Y observamos lo que eran detalles del 0 a 0 en la provincia de Mendoza. Con un River que espera por sus refuerzos. En realidad, por sus goleadores como Teófilo Gutiérrez y Rodrigo Mora. Se quedó en 0 contra el Tombino. Un muy buen equipo que tiene este campeonato. El dirigido por Martín Palermo. El dirigido por Martín Palermo.